Caravana en protesta por la muerte de 40 migrantes en un incendio en un centro de detención en México. Unos 2.000 migrantes de diversas nacionalidades partieron el domingo desde un parque en la ciudad de Tapachula, en el estado sureño de Chiapas, con dirección a Ciudad de México. Según autoridades mexicanas, el incendio se originó cuando un migrante prendió fuego a un colchón en una celda donde permanecía con otros 67 hombres en medio de una protesta por su posible deportación desde Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos. Ni el personal de migración ni el de seguridad hicieron algo por evacuar a las personas, según se confirmó con grabaciones de cámaras de seguridad. Pedimos también que estas cárceles se terminen. Pedimos también la desaparición del Instituto Nacional de Migración. Un total de 39 migrantes murieron en el lugar del incendio, la mayoría por asfixia y uno más en el hospital. Y hoy salimos simbólicamente quebrando y denunciando un crimen de estado. Nos faltan 40, nos faltan 40, 40 muertos, 40 migrantes que no hicieron nada. Primero, pues, por los muertos que hubieron y para también tratar de que merme un poco la injusticia en tanta migración. El sábado autoridades otorgaron visas humanitarias a migrantes haitianos y africanos, lo que les permitirá transitar de manera segura por el país. Aunque la intención de la caravana bautizada Viacrucis Migrante es llegar a Ciudad de México, varios de sus integrantes comentaron que buscan arribar a la frontera con Estados Unidos.